Compadre Juanito, aviénteles otra chingona en el repertorio para que recuerden cuando se enamoraron. A ver, cánteles a primo, aviéntese un grito. Te suplico, mi amor, quédate un poco más, con tu ratito. Quiero tenerte así, muy juntito a mi pecho, sin que me digas nada. ¿Cuánto tiempo esperé si supieras por qué, cariño mío? Este lindo momento, por eso no te dejo, perdóname, lo siento. ¡Cántela conmigo! Esta vez me voy contigo, llévame lo que tú quieras, a donde quieras te sigo. Haz de mí lo que tú quieras, trátame como tú quieras, pero me voy contigo. Pero no me dejes nunca chiquitita, los grandes putreos. ¿Cuánto tiempo esperé si supieras por qué, cariño mío? Este lindo momento, por eso no te dejo, perdóname, lo siento. Esta vez me voy contigo, llévame lo que tú quieras, a donde quieras te sigo. Haz de mí lo que tú quieras, trátame como tú quieras, pero me voy contigo. Haz de mí lo que tú quieras, trátame como tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, trátame como tú quieras, trátame como tú quieras, trátame como tú quieras. No se vayan, ahorita regresamos, no se vayan los grandes putreos.